El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa dio un plazo a los comerciantes del Mercado del Progreso de Chimbote para que ratifiquen el acuerdo de cambiar de giro y se pueda construir el mercado en la zona. En ese sentido, la autoridad municipal anunció que esperará que los comerciantes de este mercado se reúnan la próxima semana y ratifiquen el acuerdo en el que aceptan hacer el cambio de giro. El burgomaestre señaló que la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado del Progreso, Lidia Casana, entregó a través de Mesa de Partes el acuerdo donde los vendedores aceptan hacer el cambio de giro de su negocio para que la obra se pueda ejecutar. Sin embargo, lamentó que hayan comerciantes que estén ocasionando retraso al mostrar su oposición. Lamento mucho que esto va y viene dentro de ellos mismos y también la falta de orientación por parte de sus dirigentes y la federación, que estaría poniendo un papel importante, ocasione este retroceso cuando ellos ya habían aceptado las propuestas que le ha hecho la municipalidad. En todo caso, yo he dejado claro el día de ayer en otros medios de que hemos agotado todo el diario. Hemos agotado las propuestas. Hemos hecho llegar las mejores propuestas que incluso fortalecerían su economía para ellos. De no ser así y de no rectificarse ellos porque tienen el acuerdo, por su caso escrito y firmado, algunos han salido a tratar de confundir a la población y a los medios. Incluso algunos medios han dicho que el que se equivocado soy yo, que ha habido un error, que nunca ha habido reunión. Yo tengo todas las actas correspondientes, soy muy responsable de eso y en caso de no acceder a ellos, simplemente me queda el camino de la aplicación de la ley. La autoridad municipal espera que la próxima semana se realice la asamblea de los comerciantes para que le pongan fin a este conflicto que solo generará que la comuna tome la determinación de desalojarlos. Además, recordó que la ley estipula que no puede haber negocios de venta de comidas, carnes y frutas cerca de un mercado porque genera humedad. Vale precisar que en el progreso hay 103 comerciantes que deben realizar el cambio de rubro. La municipalidad se ha comprometido en darle facilidades para este procedimiento luego de que el Programa Nacional de Inversiones en Salud señalara que para fines de septiembre ya debe estar solucionada esta problemática para poner en marcha los 48 millones de soles destinados para esta obra esperada. Esperar porque creo que ellos están convocando nuevamente a otra reunión, esperemos que se rectifique. La idea y la posición de una autoridad debe ser siempre mantener la cordialidad y buscar hasta lo último que es, todas estas soluciones lleguen en función a la paz, a la tranquilidad y al buen entendimiento. Pensando sobre todo en que no se origine ningún malentendido y menos ningún roce que pueda permitir generar algún problema tanto físico como de la propiedad. En eso yo voy a agotar hasta lo último, ya quedan pocos días y esperemos que ellos accedan. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y en eso tenemos bastante paciencia. Nos han dicho, ustedes han escuchado a los de PRONIS todavía hasta fines de septiembre y creo que antes de eso ellos van a acceder. ¿Hasta cuándo se va a esperar a los comerciantes? Esperamos en el transcurso de la semana que viene y que puedan acceder. ¿Qué van a esperar? De que vuelvan a reunirse ellos. El tema es interno ya vemos. Hay un grupo, son 103 los que tienen comercio de productos húmedos. ¡Gracias!